Aunque Don Ramón, Tintán y el Loco Valdés pues ya no están entre nosotros, su legado definitivamente sigue vivo a través del homenaje realizado por Marcos Valdés. Girando de norte a sur y de costa a costa, Marcos Valdés no pierde oportunidad para presentar el show de Marcos Valdés, espectáculo que trae de regreso a una de las dinastías que ha marcado el género de la comedia. Ellos fueron todos los Valdés. Tengo un homenaje precioso a mi tío Don Germán Valdés, a mi padre Don Manuel y a Don Ramón y hasta a mi hermano Cristian, que estoy recorriendo toda la República Mexicana caracterizado. Te voy a mandar unas fotos brutales donde la verdad me parezco mucho a mi papá y a mi tío y a todos, me parezco muchísimo y cantamos, bailamos, hacemos comedia, una comedia muy sana porque los Valdés nunca dijeron groserías ni palabras altisonantes y la gente acababa atacada de la risa de antres, de lagartija, tan aborazada y tan mal alimentada, carnalito, carnalazo, no me sube el agua a la chompeta y como el loco Valdés, les voy a contar el chiste más rápido, había una vez, truz. Y es que ser descendiente de Manuel el loco Valdés, asegura Marcos, es tener una responsabilidad profesional con el legado artístico de su padre. Bueno, el apellido es tremendo, tengo dos apellidos muy fuertes que es Valdés y Bojalil, ya sé las dos, las dos son grandes dinastías. Estás hablando de la familia más importante en la Comedia de México, que es la familia Valdés, don Germán Valdés Tintán, don Ramón Valdés y mi papá Manuel Valdés y don Antonio Valdés el ratón. Entonces, es una dinastía tremenda, vienen muchísimos, muchísimos sobrinos, primos que tienen un talento brutal. Ahorita los que tenemos esa fuerza dentro del espectáculo, somos Cristian, mi hermano Cristian, que es una maravilla de cantante, para mí el mejor y servidor, pero ahí están mis sobrinos. Por lo pronto me toca a mí y a mi hermano Cristian llevar ese peso y hacerlo con mucha dignidad. Claro, aunque creo que Cristian Castro nunca se ha escudado bajo el apellido de Valdés, haciendo honor a la verdad, él sí en un momento dijo, soy orgulloso, hijo del señor Loco Valdés, pero no es algo que haya usado como estandarte para llevar a cabo en su carrera o que se presentase de esa forma. Aparte, el loco nunca estuvo en la vida de Cristian. Lo que entiendo, lo que dicen los que conocen a Verónica y a la familia, es que doña Socorro no lo permitió, la madre Verónica le dijo. Y bueno, también tenía razón, el Loco Valdés es un señor casado. Claro, y Marcos Valdés, este homenaje tiene unos menos de tres o cuatro años que él hace un homenaje a su papá, a sus tíos, y tiene la sangre, tiene los genes, tiene la voz, tiene el físico para hacerlo y el derecho también. Claro, y es válido. A mí lo que me pasa con Marcos, y mira que a mí Marcos me cae increíble, es muy buena persona. Ahí va el trancazo a Marcos. No, 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 no. Siento que es... O sea, yo recuerdo a Marcos en los ochentas como conductor y era muy buen conductor, de programas musicales, tenía un programa donde él era el titular. De los ochentas. Sí. Y de repente siento que se escuda mucho bajo estos homenajes, lo cual es válido, pero siento que se desdibuja un poco el talento como tal de Marcos, que creo que podría ocuparlo o explotarlo un poco más y no solamente ser una imitación de su padre, imitación diciéndolo con él. Pero no solo se dedica a eso, ¿eh? No, pero siento que le ha faltado fuerza porque últimamente de lo que hablamos en notas es precisamente de los homenajes que hace o todo gira en torno a la vida del papá y no a la gran trayectoria que Marcos finalmente tiene de carrera. Sí, estamos hablando de muchos años en efecto, lo de carrera. Y sí creo yo también que debería irle todavía mejor de cómo le va porque tiene el talento, el carisma, es una buena persona. Exacto, es a lo que iba yo. Eso. Es un señor decente y es un buen tipo.